¿Por qué estoy ocupando? Ahora andamos acá empezando chavos, andamos en los pinches basureros Aquí hay pura pinche basura, miren Una caja, esto es lo mejor si cala, pero COVID, se puede hacer una broma con esto, así Checando a las personas y nomás decirle Eh, tienes COVID, perro Yes, sir Open On the side Para que vengan a agarrarle a la mamá, 7 dólares O el lujo anda, trash digging Estarían enseñándoles el lindo, que todo es También venden picas difíciles aquí Pura basura, vatos, pura basura ¿Qué opinas de aquí, oigan? Si hay cosas buenas o no Si hay cosas buenas Hay unas que no Hay unas que no, que no valen puro queso Vamos andan aquí, buscándole, buscándole, vatos Rack killer por si tienen ratas ahí en su casa Esto es lo único bueno que encontré, vatos Y esto nomás es para ponerme cachondo en las noches Peter Parker ¿Para qué? Para que no te estén cachondo en las noches, digo ¿Qué opinan? Si han venido lugares de esto Que dan cosas en oferta Y oigan, tenemos pinches Goat milk Tenemos pinches soaps para los huevos Todos aquí buscando pinche basura, la verdad, mira Se vino a cagar aquí una rata Hay que empezar esto, pero aquí no, vámonos A ver Un like y pues se las mando a ustedes Agua, fuuu Puta, man, antes no le sale jugo a esta madre Sigo que me pongo a cagar Tu puta, man Este pedo está bien potente La pinche crema se va a venir, se va a venir Yo sigo firme, por un ladito A ver que no me pagan, güey Aquí andamos, vatos, sábado social aquí con el compa Pekín Estamos checándonos aquí una pinche michelada ¿Una palabra sabias? Saludos para cuerdas Saludos para cuerdas Muy buenas, por cierto También a las micheladas Él sabe cosas, güey Sato Romero, vatos Pero por lo mientras vamos a ir a tirar la p Papá, esta no tiene ni calcamonía A ver un chavo, venimos por otra Acá compa Pekín, anda de fiesta Acá compa que iba a ser papá Claro Ron, te voy a poner unos videitos Capitos de México Como andaba antes Vamos a reflexionar Hola muchacha, ¿Cuál es tu nombre? Claro, no Esa no, 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 no! Esa no, 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 no! ¿No es Jumbo Fitchi? Jumbo Fitchi Yo también. Yo le voy a montar al colegio. Móntate. Me anda bien Agostín acá el compa. Bien preocupado. Bien preocupado. El Jaden. El Jordan dicen. El compa ya trae nuevos rimes. Miren. Su puta madre. Ahorita les voy a enseñar acá. A ver. Su puta madre. No sé. Mamá la transmisión. La cámara. Mienten que es esa sangrecita ahí. Yo no sé nada. Vamos entrando por las pinches casetas. ¿Dónde está Freddy? El Freddy por ahí. No estará aquí despachando. Enciende la verda. La michelada de Don Truch. Que andamos con una michelada de Don Truch. Vamos a echar gas aquí con el compa Freddy. Unos mil quinientos. Dos mil por ahí. Porque. Está muy seco ahorita. Está muy cara la pinche gasolina. Está muy cara la pinche gasolina. Está muy cara la pinche gasolina. Está trescientos. El pinche galón. El litro. Por aquí estamos. Eh Freddy. ¿Qué vienes tú? Ahí va la estatal. Ahí va la estatal. Ahí va la estatal. Gracias. Entrando a pinche Villajores. Vamos a ir con las macetas. Como hace todo no era la vía. Algo bien. ¿Nas palabras sabias por ahí Pique? No. No chile. Excuse me. A ver. ¿Qué le estás presentando aquí compa? Pique madre. Para gil ir a gil? ¿Cómo te caería este? Pinche gil en el talabr**. Mira! Ah bueno... No, vieron chicos, vieron de acá, compa, chiles, agarró una pinche lámina bien Bastarda Pues este así, es mamalona, sí, oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué datos trae? Dice for use with GM, ahí está, es lo único que necesitas que ver GM Está bajando muy lentamente ¿Ya se le llenaría o qué? Ahorita regresamos chavos, déjenos hacer esto Ah perro No pues no jaló la pifilla esto Aventuras indecisas Todos los vatos empezamos con una pinche michelada y terminamos echando pinche aceite de transmisión ¿Derecho o qué? Sí, todo derecho ¿Aquí en contra? Sí, en contra ¿No le das? ¿Qué? 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 ¿Ya nos tiró? No, 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 no Gracias por ver el video.